Gracias, arquitecto. Muy buenas tardes. En la punta del pronóstico del tiempo, esta noche la finalizamos con 20 centígrados, un ambiente sumamente agradable, con escasa nubosidad, por ende no esperamos precipitaciones. Y para mañana martes, el segundo día de la semana, disfrútenlo, porque nuevamente vamos a estar experimentando nubosidad parcial y también media, donde la temperatura inicial estará marcando los 18 centígrados. Después la máxima estará rozando los 28, ambiente cálido. Descartamos por completo la probabilidad de precipitación. Y por la noche comienza a soplar el viento, nubosidad media y un ambiente fresco de 17 centígrados. Es un apunte del pronóstico del tiempo. Buenas tardes.